Muy bien, bueno, varias preguntas ya que fuimos recibiendo al WhatsApp 1168-61143 vinculados a temas que se publicaron hoy en el boletín oficial. Una es, ¿qué va a pasar con los que se vacunaron afuera? ¿Cómo hacen para registrarse como vacunados, David? Claro, hasta ahora el que se vacunó afuera lo único que tenía era un papel que decía que había recibido una vacuna, no importa la que sea, pero no estaba registrado para el Estado argentino que estaba vacunado. Bueno, a partir de ahora van a poder registrar... Bueno, por ejemplo, pedía a la cancha. ¿Para cualquier cosa? Sí, digo, pero para los mismos. Porque imaginate que ahora vos los pasaportes sanitarios, que van a ser todos con códigos QR, vos no lo tenés, porque en general el que se vacunó afuera tiene un papel que dice que se vacunó. Sí, claro, no está en el registro del Estado. Pero claro, no está en el registro del Estado. Bueno, a partir de ahora lo que van a tener que hacer a partir de hoy es en la aplicación Mi Argentina hay una parte que se llama Mis Trámites, ¿sí? Y ahí van a tener que hacer un trámite bajo el concepto de declaración jurada, porque no es comprobable para el Estado argentino, porque no te lo puso el Estado argentino a la vacuna. Ahí van a tener que poner el número de documentos, sexo al nacer, nombre de la vacuna recibida, número de dosis, lote de vacuna recibida. Digo, fíjense... Sí, tienen toda esa información. Establecimiento, ciudad y país donde se realizó la aplicación de la vacuna. En Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente se vacunó en Estados Unidos en el establecimiento y en el aeropuerto. Bueno, está bien, por eso es el aeropuerto. Sí, sí, o el subterráneo en el caso de Nueva York. Fecha de aplicación... Deben escuchar pasar aviones. Claro. Fecha de aplicación de la vacuna. Ahora, en el caso de los menores de 13 años, van a tener que hacer la declaración jurada a sus representantes legales. Porque hay muchos chicos también que los padres los vacunaron en el exterior. Y tienen, igual, por ejemplo, hoy llevo a mi hija más chiquita a vacunar. Y es menor. Claro, y tienen que ir acompañados de un adulto mayor. Ellos pueden hacer la inscripción a nombre de ella, por ejemplo, para vacunarse. Pero le salió rapidísimo igual, porque el empadronamiento empezó antes de ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Y ya están repartiendo turnos para los de 12 a 17 años, pero tienen que ir acompañados por un adulto. Y está funcionando bien. Esto, una vez que hagan el trámite, se van a poder descargar un PDF que es la constancia de que hicieron el trámite. Les va a llegar por mail y todo eso. Pero háganlo. O sea, mi Argentina, trámites mi Argentina. Ahí pueden dar cuenta de los que se vacunaron en el exterior, en el extranjero. Y también nos preguntan qué pasa para la jubilación anticipada. Si puede ser gente que en este momento esté empleada. No. No. Es para gente que estuvo empleada hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio de este año. En el 2021 que tenga 30 años de aportes cumplidos. Bien. Bueno, ya amaneció. Es espectacular. Nuestro móvil terraza, Ari. Un jueves de muchísimos estrenos. Sí, un jueves en realidad, si querés María, son seis los estrenos. Pero veníamos con estrenos por ahí medio... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!